Ah, pringado, pa' tu casa. ¡Ahhh, escame, escameado! ¡Que no dan mis armas! ¡Pero que no grites! ¡Tonto! ¡Giletollas! ¿Y eso está bien, Sergio? ¡Sí! ¡Sí, como sumas, te voy a partir a morir! ¿Qué haces? ¡Venga, ven, ven, ven! ¿Te ha pegado? ¡Ah, pero qué haces! ¿Por qué no te hagas? Porque te pego, porque te lo parece. Chicos, antes de empezar con el vídeo me gustaría decir que por favor quiero que todo el mundo se suscriba al canal ahora mismo y deje un pedazo de like al directo. Los más rápidos que se suscriban y dejen like, chicos, les voy a saludar en el próximo directo, gente. O sea, darle caña, suscribiros todos y os dejo con este maravilloso vídeo de verdad porque es increíble. Así, y no os olvidéis de seguirme por Instagram y de decirme quién os escamea porque voy a ir a por ellos a escamearles por vosotros, chicos. O sea, darle caña, suscribiros, compartir el vídeo y os dejo con este videazo y aquí veréis como su abuelo pega al escamer. Increíble, chicos. Dentro de vídeo. Hola, Sergio. Hola. ¿Quieres tradear o no? Sí. Vale, va. Eh, me han dicho que eres escamer, ¿es verdad eso o no, Sergio? No. ¿Vale? Seguro, eh. Sí, escamer. Seguro. Es que no sé si fiarme o no, eh. Venga, entra a esta, bueno, tú vas a ser esa de caca. Tío, que tengo trisa, tío. Conocer al colacao. Venga. ¿El colacao? Picha fría. Venga. Cálmate, eh. Venga. Suelta a tus mejores, suelta a todos tus inventarios, tu puto escano. Va, mira. Venga. Te suelto, mira. Te suelto para trear, tengo. Eh, bueno, a ver si tienes permisos. Vale, sí. Que los tienes. Eh, tengo estas 82. Tengo, mira, tengo estas cuatro enterradoras. 82. Y espectro 82. Están súper chetadas, tú. Pero suelta más armas, tío. Eso es muy poco. Por lo que te doy a dar yo, tío. Vale, tengo 130. De lanzacalabazas. Y, mira. Eso también. Dos picos y estos tres. Guau, ¿qué haces? Toma. Vaya pringao. Vaya puto pringao. Puto escamer de mierda. Tú, da mis armas, Sergio. Da mis armas, Sergio. Los cojo. No, no, no. Me las des. No. Eres tonto. Vale, tonte. Mira. Es que te más gastes tu mierda de calabaza. Vaya puto pringao. Encima es tanto. No, no, no. Como lo gastes te mato, ¿eh? Como lo gastes te mato, ¿eh? Párate, párate, Sergio. Párate. Párate. Vaya puto pringao. Vaya puto escamer de mierda. A ver, va. Tú, escamer. Da mis armas y traeamos bien. Vaya tonto. Da mis armas. No, no, no. No, no. No trae. A ver. Tío, tío. Porque aquí seguro que hay algo de escamer y no le gusta sacándome la banda. Manco. Tonto. Pero pon eso bien ahí. Así. Ya, pues. Tonto. Suelta el aquí en tu inventario. Bueno, las armas con edad. Se acabó de... Se me acaba... Acabo de suelta el inventario y me has escameado. No, enséamelo tú. Mira tú, Sergio. No, ven, ven. Ahí, ahí. Ahí, perdón. Así sí mejor. Así mejor. Vente, Sergio. Vente. Suelta el aquí en el inventario. Ahí. La esquina esa para que lo vea bien. Es que como me da el sol, me tapa la visión. Todo, pero entero, entero. Quédate sin nada. Pero más, más... Pero no lo cojas, Sergio. Suéltalo todo. Suéltalo todo. Los picos también, eh. Todo, todo, todo. Y no te muevas. No te muevas. No te muevas. Para que lo vea bien. Ahí. Perfecto. Muchas gracias. Venga. Venga, venga. Va a tu casa. Perfecto. Pues nada. Te he quedado del inventario, puto Scammer. Venga. Te jodes. Te jodes, Sergio. Venga. Que encima ya ni yaola se ha cagado ya. Está llorando ya casi. Que no estoy llorando. Pues te jodes. Ahora te ha quedado sin armas ya. Por Scammer, tonto. ¿Ahora qué hacemos? Ahora va... Vas a llorar ahora. Vas a llorar. ¿Vas a llorar o qué? ¿Por qué? Mira. Mira. Mira, chaval. ¿Qué pasa? Edita, edita. Tradeamos. Tradeamos. Si, si, si. Se le ha quedado sin armas ya, tonto. ¿Tonto? ¿Y esto qué es? Dime. ¿El qué? Toma. Ay, no me da igual. Tengo más armas. Mira. Uy, qué chula. Uy, chula. Mira, es una cosa. Mira, es una cosa. Mira. Una rompa seria. Mira. Suéltame ahí lo que te queda para ver qué tienes y traemos legal, ¿vale? Ahí. En la esquina esa. Venga. Ahí, no, en esa, en esa. En esa. A ver, ven, ven, ven. No, no, no. Suéltalo ahí. Ahí, ahí, ahí atrás. Ahí atrás. Suéltalo todo, suéltalo todo. ¿Aquí? Sí, ahí mismo. Donde quieras. ¿Aquí? Sí, ahí mismo. Pero todo, eh. Los picos también, todo. Para que lo vea bien. Mira, yo me pongo aquí atrás, ¿vale? Suéltame también los picos. Ya no tengo picos. ¿El que el...? Ya no tengo. ¿Seguro? ¿No tiene nada más? Seguro. A ver si te parece para que lo vea yo. ¿Eh? Todo, 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 todo. Seguro que no tiene nada más. Vale. No. ¿Seguro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que ese truco ya no lo sé. Que pones una tarea, me quites los ternisos y ya está. A ver, va. Claro, y por eso no tengo ternisos, ¿no, rata? Que no, que te quería mirar el tiempo de la edición. Si era rápido o no. Me quería mirar. Porque soy pro player. Mira, mira. Mira, eh. Mira. Madre mía. Madre mía. A ver, va tú. Muéstrame tu meter ahí. Tú meter ahí, porfa. Me lo sueltas, porfa, rápido. Es que tengo prisa. Que tengo clínica dental de podología. Ahora mismo. Claro. Y de eso ya debería. Me cago pringado, para tu casa. Nos adiós. Ah, escame, escameado. ¡Woohoo! Madre mía. ¡Toma! Si no has pillado nada, que has pillado una rompa sedios, porque no tengo espacio. Madre mía, escamear sin armas. Me voy a reciclarle esto. Si tú no reciclas, yo te voy a tirar la cuenta abajo, gilipolls. No, mira, ven. Que te doy mena de cobre, que si no lloras. No, llora tu puta madre. Me des mis armas. No, ahora vas a llorar. Ven aquí arriba, ven aquí arriba, Sergio. Ven. ¡Que no des mis armas! Pero que no grites, tonto. A ver. Sergio, carapán. ¿Me escuchas? ¿Qué quieres? Toma. Esto para ti, para que te puedas hacer ahí un plato vegetal. Toma, pringa. ¡Ja, ja! Ahí va, ven. Ven, ven, ven. Vamos a... Ven, ven. ¿Qué? Ven. ¿Qué quieres? Ven. ¿Sabes el truco de la portería? ¿Sabes el truco de la portería, Sergio? No. Vale. ¡No! Pues mira, ven. Ponte tú ahí, ponte tú ahí. Mira. Vale. Yo te suelto aquí todo mi inventario. Y... Para que lo puedas ver, ¿vale? Me mola, ¿eh? Me mola, a ver. Eso no es el inventario. Bueno, venga. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo las puedes coger, las enterradoras? No. Ahí, ya verás. Suéltame aquí tu arma. La que te queda. ¿Qué harás? Vale, pero cándate, ¿no? No, no, ponte tú. ¿Qué no, qué no? Que desde aquí tampoco se puede coger. Hazme caso, ya verás. No, no. Tranquilo, tranquilo. Ahora, suéltame tu arma y suéltala. ¿Qué haces? Toma, toma. Que te doy esto para que lo puedas coger tú. No puedes cogerlo, ¿eh? Va, toma. Que te dejo coger para que te puedas ahorcar un poco. Scammer. Hórcate con eso. Hórcate. No, no te las voy a dar. Mira, Sergio, si me enseñas ahí tu inventario, como no se puede coger, enséñenme las cares, enséñenmela. Suéltala en el suelo, a ver, para ver cuál es. Suéltala, Sergio. Suéltala. Para que la pueda ver. Venga, para tu casa. Tonto del culo, te has quedado sin armas. Madre mía. Madre mía, vaya tonto. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sergio? ¿Qué haces? Sergio, que no te escucho, cabrón. No te escucho, Sergio. ¿Tienes micro? ¿Qué has hecho? ¿Qué has reventado la mesa? Sí, con tu cota, gilipollas. Es que como se te ha enchufado el micro, vaya tonto. Ahora te ha quedado sin armas. Sí, los cojones. Bueno, yo me voy, tío, con tus armas. Ya sabes, a llorar, tío. Déjate dar golpes a la mesa, déjate dar golpes a la mesa. Déjate dar golpes a la mesa, hombre. Déjate dar golpes a la mesa. Sergio, ¿me escuchas? Sergio, ¿me escuchas? ¡Gilipollas! ¿Pero qué? ¿Y eso está bien, Sergio? ¡Sí! Sí, como subas, te voy a partir a vos. ¿Qué haces? ¡Venga, ven, ven, ven! ¿Te ha pegado? ¡Ah, pero qué haces! ¿Por qué me pegas? Porque te pego, porque te lo parece. Vale, vale. ¡Ay, que me ha pegado! Eres tonto, Sergio. ¡No! Y tú eres gilipollas también. Bueno, yo me voy, yo me voy. Adiós, con tus armas, me voy. ¡No! Adiós, adiós. ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Y le pega a su abuelo! Adiós, 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 adiós.